A partir del primero de julio, por primera vez en la historia de la provincia, estamos haciendo una campaña institucional con Google Argentina, que es el principal buscador mundial de internet, que va a estar basada sobre Bariloche, el Bolsón y las grutas, con toda la propuesta de turismo de avistaje de fauna marina. Es la primera experiencia de un convenio que hemos firmado y que de alguna manera tiene la lógica de poder atender a un mercado consumidor que cada vez, como recién decía el director de Google Argentina, el 70% de la gente que viaja en turismo se informa a través de internet de las propuestas turísticas, de los precios y de todas las novedades que hay. Y un dato muy importante para compartir con los televidentes, con la audiencia, en el año 2009, 4.000 millones de pesos en Argentina se vendieron a internet en viajes y turismo. Ese número creció el año pasado a 12.000 millones. Es decir que el crecimiento realmente de las compras en internet es exponencial. No es solamente la información, sino también es la compra. Y muchos se informan en internet y después van a una agencia de viaje y compran una agencia de viaje o compran de manera directa a través de otros canales. Por eso que este trabajo es tan importante, porque además esta herramienta le da la posibilidad a los municipios para que su área específica sea de autogestión a través de un password y una clave, como también a todos los prestadores, más de 2.000 prestadores turísticos que tenemos en la provincia entre alojamientos, agentes de viaje, transportistas, guías de pesca, prestadores de turismo, de aventura, etc. Y que también van a poder, a partir de esta herramienta, tener un lugar, no solo para promocionar, sino también para comercializar. Sobre todo muchísimos prestadores pequeños que no tienen la posibilidad de ir a una feria, de hacer una campaña de publicidad, por condiciones económicas y por lo costoso que en muchos casos es, van a tener una herramienta realmente poderosa de promoción y de comercialización.